El barrio de Salamanca es una de las zonas más glamurosas de Madrid. Sus calles acogen las boutiques más lujosas y sus escaparates muestran los diseños más exclusivos de la ciudad. Todas las grandes firmas se dan cita en este rincón de la capital, conocido ya como la Milla de Oro. Debe su nombre al arquitecto que diseñó el plan urbanístico de este barrio, el Marqués de Salamanca, y en sus orígenes fue la zona elegida por la nobleza y la clase alta para vivir. En esta zona residencial se alojaron personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, como Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Federico García Lorca, Santiago Ramón y Cajal o Camilo José Cela, entre otros. Hoy, con los antiguos palacios y edificios neoclásicos, conviven modernos inmuebles y elegantes tiendas de moda que han convertido a este señorial barrio en un lugar ideal para el paseo y las compras. Las principales arterias de la Milla de Oro son las calles Velázquez, Serrano, Juan Bravo y Ortega y Gasset, donde se encuentran las boutiques de algunos de los diseñadores con más reconocimiento internacional. La alta costura española también tiene su espacio en esta prestigiosa zona de la capital. La mayoría de los grandes modistos de nuestro país han decidido ubicar sus prendas más exclusivas y de mayor calidad en los escaparates del barrio de Salamanca. Joyerías, zapaterías y tiendas de complementos se suman a la amplia oferta de comercios destinados a la moda en la Milla de Oro. En las calles adyacentes como Claudio Coello, Castelló o Núñez de Balboa, también encontramos modernos establecimientos dedicados a la decoración, regalos, muebles y antigüedades. El barrio de Salamanca acoge dos de los centros comerciales más distinguidos de la capital. El ABC Serrano alberga 80 tiendas que cuentan con marcas de gran prestigio en uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Madrid. Tres edificios componen la antigua sede de prensa española, editora de Blanco y Negro y el periódico ABC, que fueron rehabilitados para alojar este templo de la moda. Jardín de Serrano Ubicado en dos antiguos palacetes remodelados, el singular Jardín de Serrano es uno de los centros comerciales más elitistas de Madrid. Un nuevo concepto de galería de moda, donde se respira exquisitez y distinción, que acoge las firmas más prestigiosas del panorama nacional e internacional. El entorno es elegante y coqueto, ideal para comprar, pero también para pasear, tomar un café, cenar o disfrutar de alguna de sus exposiciones de arte. Desde la Milla de Oro, el visitante puede acercarse a la Plaza de Colón y disfrutar de una obra en el Teatro Fernán Gómez o conocer la Biblioteca Nacional. Otra opción es caminar por el Paseo de Recoletos y adentrarse en uno de los cafés más emblemáticos de Madrid, el Café Gijón, que ha acogido tertulias de literatos, cineastas e intelectuales durante más de 100 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!